Una canción nuevecita señores Que acabo de componer Hace diez minutos Me da tristeza Pero me la aguanto De ver a personas que un día me ocupo Pero que después que se alinearon De mí ya nunca jamás se acordaron Se les olvida que con sacrificio Les di de comer Al igual que a mis hijos Pero con mis hijos ¿Qué puedo perder? Si ellos son parte de mi mismo ser Cómo me cae mal esa gente corriente Que cuando te ocupan Ahí están presentes Pero si algún día Que no te necesitan Que no te frecuentan jamás En la vida Pero yo a esa gente No la necesito Si un día se me arriman Serán bienvenidos Con los rencores Yo no tengo espacio Porque soy un hombre Por Dios bendecido Que Dios los bendiga A todos aquellos Que de un modo o de otro De mí se sirvieron Yo les di mi mano Desinteresada Y lo demás Se los debo Si? ¿Qué? Si?